Un anciano discapacitado que bajaba del camión en la zona centro de Guadalajara fue arrollado por el vehículo y perdió la vida bajo las llantas. El percance se registró sobre la calle Mariano de la Bárcena a unos 20 metros antes de la avenida Hidalgo. La víctima tenía 88 años y vivía en la colonia Temajac del Valle y sus heridas eran bastante severas según un paramédico de Guadalajara. Pues básicamente cuando llegamos al lugar la persona ya no tenía signos vitales, ya estaba sin vida y por múltiples lesiones, fue un poli-traumatizado por aplastamiento de cráneo, tórax, abdomen, pelvis. Testigos del accidente mencionaron que el hombre acababa de bajar del camión de la ruta 50B y el chofer no se percató que cruzaba frente a la unidad, momento en el cual lo arrolló. El hombre usaba una andadera que quedó atorada entre las llantas. Autorías ministeriales retuvieron al conductor del Midibus, Diego Alejandro Álamo, de 24 años, para deslindar su responsabilidad en la muerte del anciano. Para Milenio Noticias, Juan Levario.